Sí, estamos aquí en la sexta rueda de prensa con el pitcher más perdedor en contra del equipo de los gigantes, el Diablillo. Diablillo, ¿cómo está? Aquí está el corresponsal de Facebook, el señor Oscar Moore. Y con el entrevistado, el Diablito, tenemos a Alancito en los micrófonos. Diablito, ¿qué usted tiene que decir de esta pérdida garrafal que ha tenido contra el equipo de los gigantes? No, lo que le voy a decir era... Primeramente, dígame sobre el contrato que usted y yo hicimos ayer. Que si usted ganaba, yo me iba a llamar el Chococito, ¿verdad? Y si usted perdía, ¿cómo era que usted se iba a llamar? El Diablillo. Entonces, ¿cuál es el nombre suyo en el día de hoy? ¿Cuál? Soy el Diablillo. Pero dígalo a alto que saben. Soy el Diablillo. El Diablillo. Ahora, el corresponsal aquí tiene que preguntarle algo. Explíquelo a su público cuál fue la situación. La misma de la semana pasada, muchos errores. Sí, me hicieron seis carreras y de las seis fueron cuatro a seis. Es decir, que si mi equipo no batea, lamentablemente yo no puedo ganar. Yo puedo pichar lo máximo ahí, pero si no me batea el equipo y no me ayuda, lamentablemente. Pero ahora mismo usted está claro con que su nuevo nombre es El Diablillo. Y si la semana pasada vuelve y pierde, vamos a seguir disminuyendo, va a ser El Diabloncillo. Tenemos al señor Daniel Mujer. Una pregunta, señor. El Diablillo. ¿Usted cree que me puedo poner una camiseta de Elisén? Sí, yo me puedo ganar, señor. ¿Y con qué vergüenza usted me dice a mí me poner una camiseta de Elisén? Si usted le dice El Diablillo. Dos a dos. Y él que gane cuatro. El cuatro está ganado. ¿O viste que no me ha ganado? No, 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 no. El equipo mío ha ganado dos. No, no, no. No, no, pero usted, ¿cuándo ha ganado? Yo no he ganado. No he tenido la oportunidad de ganar. Cuando usted se vuelva a llamar El Diablillo, me pongo una camiseta de Elisén. ¿Es cuándo? ¿Está bien? Y cámbiame el nombre al Choco, Chocillo. Está bien. No, no. Sí, pero para eso él tiene que ganar el Chococillo. Pero para eso tiene que venir el... El miel. Saludos mamá allá, que me guarde la batata. Que yo le deje. La próxima semana, estamos dos a dos. El que gane cuatro, la próxima semana, o se van ellos o no vamos nosotros. Pero es importante saber que El Diablón... El Diablón no, El Diablillo. El Diablillo le hicimos una cruz que El Diablo no quiere saber de cruz. Y esa cruz el miércoles va a ser más grande para El Diablillo. No, El Miércoles se llamará El Diablisito. Déjame explicarle otra cosa. Han... Que venga El Diablón. Que venga El Diablón. Que venga El Diablón. Que venga El Diablón. Que han hecho que... Denle veinte dólares para pormer el favor. Y han puesto el nombre mío con el favor. Permiso, doble. Veinte dólares para pómpralo. Veinte dólares. Quiere que lo tiene. Pero eso fue lo que yo le gané a usted, diablillo El diablillo Metiéndose la mano en los bolsillos Pero son 10 pesos, 10 pesos, señores El diablillo, 10 dólares El hombre tiene muchos cuasos El diablillo, dice él Vamos a ver el diablillo, el dinero Vamos a ver Vamos a ver El diablillo De 10, de 10 De 20 De 20, las de abajo son todas de peso El diablillo está en olla Hay que hacer algo con él Oiga, el dinero El dinero le cae atrás El dinero El dinero que sí El dinero que sí ¡Gracias!